¿Qué es la novela de Cervantes? 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 En el héroe actual están más que las cualidades del caballero de antaño, están las cualidades y las características propias del arquetipo heroico, que coinciden muchas veces y en casi todos los casos con los héroes caballerescos. Entonces, si nosotros observamos héroes como Superman, por ejemplo, vamos a encontrar que cumple con ese arquetipo heroico. O sea, Superman nace, tiene padres que son también nobles, tienen un estamento importante en la sociedad o en su sociedad, pero ocurre una desgracia y tienen que deshacerse de él. Aquí no es un matrimonio ni una concepción del niño en clandestinidad, pero sí hay un tener que deshacerse del niño. Entonces, de la misma manera, lo ponen, lo mandan a una experiencia, lo ponen a una nave que se va y sobrevive a la experiencia, a esta exposición a la naturaleza, digamos. Llega y es criado por otros padres, por padres lejanos, en otro, lo que se llama foster parents en inglés, ¿no? En español no tenemos una palabra igual, pero padres adoptivos, pero que saben que no son sus papás, pero lo recogen y lo educan. Es lo mismo que le pasa a Superman, ¿no? Lo tienen estos viejitos, lo crían, pero se dan cuenta de sus cualidades como héroe. Tiene características distintas que lo hacen especial dentro de la comunidad y entonces ese es el llamado, ¿no? Al final de cuentas él tiene que ir un llamado y se enfrenta y al final asume su estilo heroico y vive las experiencias que tiene que vivir, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy claro de cómo el héroe actual muchas veces coincide con aquel mismo arquetipo porque es algo que está en nuestra tradición, ¿no? Es parte del folclor. Entonces, no podemos quitarlo. El esquema es el mismo, lo que pasa es que cambia el ambiente, las circunstancias, como hay en el caso del espacio, las aves espaciales, todo esto cambia, pero el esquema es el mismo. Entonces, en ese sentido, es contemporáneo, ¿no? No es lejano a nosotros el héroe, el héroe mítico, el héroe, el arquetipo heroico no es lejano ni ajero a nosotros, nos gusta, siempre estamos sabidos de héroes. Y el héroe caballeresco tiene además estos otros elementos, que en cierto sentido ya no es un héroe caballeresco el que nosotros buscamos, en la actualidad lo vemos, ya le pasó a Don Quijote, ¿no? Lo que no podía funcionar como tal, pero sí hay elementos del amor caballeresco, de la actitud caballeresca que pasan desde la Edad Media hasta nuestros días, como por ejemplo lo que luego se convirtió en el caballero o el gentleman, ¿no? Estas ideas, cuando decimos, ah, el Juan es muy caballeroso, ¿no? O te abre la silla para que te sientes, ¿no? O te cede el paso primero. Estas actitudes corteses finalmente, del mundo cortesano, del mundo caballeresco, son deseables en nuestra sociedad todavía, ¿no? En nuestra sociedad del siglo XXI, donde valoramos que alguien tenga esas virtudes y esa educación y ese refinamiento cortés. También nos gusta que alguien sea valiente, ¿no? Y que nos defienda de los demás, de los demás, pero no de esa manera, ya no es como ocurría antes, también hemos pasado muchos siglos, desde Don Quijote hasta nuestros días, o sea, no puede ser como en la Edad Media, pero sí nos caen estos restos de la caballosidad que tienen que ver con muchas características que perviven en nuestra sociedad del mundo medieval, del mundo y de las concepciones de vivir en la sociedad, en el mundo, ¿no? Estos refinamientos, estas concepciones que todavía se vienen de las mujeres, ¿no? De cómo debe comportarse una mujer, de cómo debe ser una mujer. Nos parecen extraordinarias y podríamos decir que hoy son anacrónicas, pero en realidad en muchos grupos sociales se valora muchas veces la virtud de ciertas mujeres, cómo se valoraba en la Edad Media, ¿no? Entonces, para bien y para mal, ¿no? Porque eso también nos ha llevado a ciertas circunstancias donde las mujeres siempre están en desventaja muchas veces, ¿no? En cuanto a muchas posibilidades, ¿no? Y muchas opciones, ¿no? Y formas de comportamiento, ¿no? Pero podemos quedarnos con lo positivo, ¿no? Entonces, tratar de ver lo bueno y esas cosas ya no, ¿no? Las que ya no son positivas para nuestra época, pues eliminarlas o modificarlas, ¿no? Que creo que es lo que nos puede enseñar esta literatura, ¿no? Que hay cosas valiosas, pero otras que podemos modificar y cambiar para una sociedad mejor, ¿no? Agradecemos al rector Axayacatl por la plática del día de hoy. Esperamos que haya sido interesante para ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.